Yo no tenía información de que había un evento organizado por una asociación y convenido con el gobierno de la ciudad de tiempo atrás, es un torneo de béisbol en el Zócalo. Entonces, ayer me enteré, ayer martes, y le pedí a la jefa de gobierno para que se viera con los organizadores si podían terminar el torneo en vez del domingo, porque ya está. El sábado, y me comentó la jefa de gobierno que ya había hablado con los organizadores y ellos habían aceptado que esté disponible el Zócalo el domingo. Entonces, informar esto para que se pueda llegar al Zócalo sin ningún problema, sin ningún contratiempo, sin ningún obstáculo. Además, como que está mejor el Zócalo, es más amplio. Y es de todos, el Hemiciclo a Juárez tiene menos espacio. Y además no quiero que hagan enojar al Benemérito. ¡Gracias!